1,800, 44 1,800, 44 Este fin de semana, me voy pa' Punta Cana Derrumba con mis panas, hasta por la mañana Este fin de semana, me voy pa' Punta Cana Derrumba con mis panas, hasta por la mañana Me devuelve el alma, cada vez que vengo No te sientas sola, porque yo estoy lejos Sin ti no soy nada, papá Dios te ruego Que pueda estar contigo, pa' siempre de nuevo Y me devuelve el alma, cada vez que vengo No te sientas sola, porque yo estoy lejos Sin ti no soy nada, papá Dios te ruego Que pueda estar contigo, pa' siempre de nuevo Esta es la única tierra, que pone loco a todo y tú Aquí yo lo tengo todo, ya más nada necesito Esta es la única tierra, que pone loco a todo y tú Muero siendo dominicano, eso te he escrito Este fin de semana, me voy pa' Punta Cana Derrumba con mis panas, hasta por la mañana Este fin de semana, me voy pa' Punta Cana Derrumba con mis panas, hasta por la mañana R.D. 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 Yo sé que algún día volveré aquí, que ya es la tierra que me hizo Hecha de playas y montañas, un paraíso que Dios lo hizo Yo sé que algún día volveré aquí, que ya es la tierra que me hizo Hecha de playas y montañas, un paraíso, es mi RDG Tú sabes de dónde yo soy Y tú sabes pa' dónde voy Yo por mi tierra suspiro Diferente el aire que respiro Este fin de semana Me voy pa' Punta Cana Derrumba con mis panas Esta por la mañana Ey